¡Ay, tormento de yo ser indio! ¡Ay, qué vacía, vacía vida! ¡Ay, maldito que fue aquel día! ¡Qué osadía! ¡Ay, nacido indio! ¡Nacido indio! ¡Nacido indio! ¡Ay, cuidado! ¡Ahí va la yuta! ¡Los policías! ¡Corriendo estoy! ¡Ay, maldito que fue aquel día! ¡Que llega el Huinta! ¡Mató hasta el corazón! ¡Ay, cuidado! ¡Ahí va la yuta! ¡Los policías! ¡Maldito el día! ¡Ay, cariño! ¿Dónde está mi hijo? ¡Dónde está mi hijo muerto de cañón! ¡Ay, de cañón! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ahí va la yuta! ¡Los policías! ¡Quema mi casa! ¡Ay, dime dónde está mi hijo! ¡Ay, dime dónde está mi hijo! ¡Que está herido! ¡Ay, de cañón! ¡Maldito el día! ¡Maldito el día! ¡Maldito el indio! ¡Indio que soy!